Mujer Nueva Un tiempo perdido por tu amor, los bellos momentos de pasión que fueron del bueno Todas tus mentiras que creí, las falsas promesas que viví hoy ya no las quiero Pues me cansé por tanto mi dolor que quiero terminar Usted no sabe quién soy yo, la que temo sin medida Usted no sabe quién soy yo, la que te amó sin mentiras Porque el amor que te brinde, lo has olvidado otra vez Él se murió para siempre, hoy tú le dices adiós Porque el amor que te brinde, lo has olvidado otra vez Él se murió para siempre, hoy tú le dices adiós Cántale Lilian Pérez Y se murió para siempre Una vez se ama con pasión, la que sigue no es por puro amor, no amaría por boba Este amor de dos se terminó, las cenizas que dan de este amor se va quien estorba Todas tus mentiras que creí, las falsas promesas que viví hoy ya no las quiero Pues me cansé por tanto mi dolor que quiero terminar Usted no sabe quién soy yo, la que temo sin medida Usted no sabe quién soy yo, la que temo sin mentiras Porque el amor que te brinde, lo has olvidado otra vez Él se murió para siempre, hoy tú le dices adiós Porque el amor que te brinde, lo has olvidado otra vez Él se murió para siempre, hoy tú le dices adiós